Con una ceremonia religiosa, la institución de Gendarmería de Chile en la región de Los Ríos hizo su celebración oficial del aniversario número 82 de la institución. Estamos muy entusiasmados con la idea de hacer un trabajo bastante efectivo dentro de la ciudadanía, todo es que Gendarmería también atraviesa un paso importante dentro de su ciclo. Se está completando lo que es la ley de modernización de la institución, en la cual hay un sinfín de cambios favorables, obviamente, que también tienen que ver con una nueva postura, una nueva postura hacia la reinserción social de los privados de libertad. Una misa cargada de recuerdo de los mártires de la institución, pero también con compromisos que tienen que ver con los valores que esta institución ha preservado durante sus 82 años de existencia. ¡Gracias!